Muy buenas chavales, atentos a la noticia de última hora, bastante mala para Gustavo González y es que el juez que lleva la operación de luz al final ha confirmado que no va a renovar 6 meses más para investigar la operación y que se aproxima el juicio señores, que el juicio está...